Géminis, estamos con el terror de Machete, Angel, el terror egipcio, Andino y la Cábala. El horóscopo inicia, es para el 15 de mayo al 31 de mayo. Comenzamos, ya. El terror de Machete nos dice, uy acá se han quedado dos cartas. Es verdad que se me juntan las cartas. O sea, el haz de oro, triunfo, Géminis. Para ti viene un triunfo, pero comunicación, patrimonio, papeles, ascenso, el mago con la emperatriz o el emperador. O sea, tienes y el mago a tu favor. Si no lo sabes aprovechar es porque tú quieres. Pero tienes el triunfo, la letra A, en el que te va a ayudar. Pero me dice, hay momentos de tristeza. El ocho de copas es algo que tú recuerdas de años atrás, de años pasados, de años muchos, de muchos años atrás. Cinco años, ocho años, diez años, quince años, veinte años, muchos años atrás. O treinta años, ¿no? Treinta y dos años, podría ser. Treinta, treinta y dos. Porque mira, veinte, Machete. Entonces acá me habla la luna, la tristeza. Y que recuerdas eso que todavía no se ha solucionado ni se ha resuelto. En el tarot de Cino Machete habla que la fórmula roja, la escalera, está en que te vas a subir. La reina, la emperatriz, la práctica. Pero tienes que volver a retornar. Que tienes que volver a regresar. No dudes. Estamos en año ocho, dos mil veinticuatro. Se repiten dos, dos. Todos, con estos dos, dos que están acá, logran lo que tú quieres. O solucionas, o acabas. O cortas, es una cosa así. Pero lo que tú consigues, consigues. Con año ocho, olvídate. Entonces acá hay cosas que se van a dar. El tarot egipcio, para Géminis, tú eres muy intuitivo, muy analítico. Te sale el mago. Intuyes lo que se te viene a la mente. Y tú este de acá, 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 acá. El tercer ojo me habla de tu intuición fuerte, hábil. ¿Ya? A ti nada se te escapa. ¿Ok? Práctico, carnal. En lo que es finanzas, negocios, eres recontra hábil. Manejas los cuatro elementos. En las finanzas, un poco tosco, pero consigues lo que tú quieres. Logras lo que tú quieres. Haces lo que tú quieres. Tú influyes en la economía, finanzas, trabajo, patrimonio. Pero tomas decisiones con cólera, con ira, en ese lado de ahí. Pero sin embargo, dice que vas a transmutar en lo que tiene que ver con amor e ilusiones. Tu voluntad, Géminis, virtud, perseverancia, triunfo. Ante lo adverso se impone lo sano y lo ideal. ¿Ya? Tienes que hacer movimientos. Es momento de obtecciones, de bienes, con dolores morales o inmorales. ¿Ya ves? Que hay que cuidarse, Géminis, lo que haces. Entre lo práctico, la parte de esta es tienes ira, quieres florecer. Estás con ganas. Ya tú sabes. ¿No? Entonces, eres muy carnal, muy práctico. Y acá me dice que las cosas se van a dar, pero tienes mucha ira. Pero a veces dices las cosas, eres muy tosco para decir las cosas, Géminis. Y a obtecciones, como te dije nuevamente, la letra B, número 2, la luna, 5 y 6. Controla tu carácter y lo como digas es las cosas. Te desesperas, te veo desconsuelo, acontecimientos imprevistos vienen a ti. Porque tú, dolores de cabeza, no deseas mal, ni maldigas, ni hagas cosas malas. Porque tus deseos son tan malos en la economía, finanzas, en el trabajo, y veo desesperación. Acontecimientos imprevistos, G, número 8. Pero me dice que todo depende de cómo digas las cosas, porque están mirando. Tus decisiones a veces son con ira, pero acá es que eres tosco para decir las cosas. Tienes que controlar, analizar antes de decirlas. No te dejes llevar por la ira, ¿ok? El teror andino me habla que estás pensando, ya sea en una pareja que es muy activa, muy ardiente, muy pasional. Y me habla de que tienes que evaluar. Tienes que evaluar tus esperanzas. Para otro carácter sería esperanza. Pero acá te dice que tú tienes que evaluar. Que tienes que ver, tienes que buscar la armonía alrededor. ¿Por qué te tienes que buscar la armonía alrededor cuando tú tienes que buscar la armonía con tu pareja, con el ser amado? Para mí es primero y lo más importante es el lado de ahí. Entonces, travesía, porque marcas tus celos, tu inseguridad, que tienes que ver cómo solucionar. Y si no consigues eso, lo único que vas a conseguir es un cambio, un cambio o vas a perder. Entonces, ese lado de acá es, si no haces eso, lo único es que nada es perfecto. Y tú no eres perfecto. Tú lo estás haciendo todo mal. Digo la palabra. El 70, el 80% mal y pierdes oportunidades y la felicidad la puedes perder por tomar una mala decisión, Géminis. Eso depende de ti, te lo estoy avisando. Así que haz cambios, cambios. Te estoy avisando con anticipación y no hagas cosas que después te vas a arrepentir. O vas a hacer un amarro o algo para desarrollarte más en varios aspectos o prosperidad y abundancia. Ese lado de allá me dice para Géminis. Te veo protección divina. En la Cábala me habla que vas a conseguir un triunfo. Uy, qué bueno. Un triunfo para Géminis, pero dice que tienes que silencio. Cállate la boca. Cállate, cállate. Deseas cállate. Consulta conmigo al más 51999645839 más 51968354021. Consulta directamente al WhatsApp, a Telegram. Una cosa muy importante. Mañana tenemos live en el transcurso de la noche, el día martes. Tenemos live para hablar del tema de las energías que apoya a este horóscopo. Ojo, ya los estoy invitando. Suscríbanse. Todas las personas que se suscriben tienen respuestas gratuitas. Se van a hacer muchos cambios, muchas renovaciones. Y las que van a hacer sus preguntas, entren a la dinámica. A la dinámica de esto. Yo respondo a la pistola de billete, que es la dinámica. Y con una respuesta más concreta a partir de mina de oro. En el live. Ya que voy a estar en el live, ya saben. Los estoy avisando el día martes. Ya, va a ser live martes. Va a ser el día martes. Las he avisado si va a ser live día miércoles. Porque tenemos que hablar de las energías. Cómo influyen en cada sino zodiacal en cada uno de ustedes. Si ustedes quieren hacer su horóscopo personalizado, acá. En el live también lo pueden hacer. Ya, pero vayan viendo cómo llenar sus regalos. Porque tienen que seguir la dinámica. En lo que es TikTok. Ya, las consultas privadas ya saben. Aparte, nos vemos mañana. Te quiero mucho y que todo te salga bien. Haz cambios. No te dejes llevar y no te dejes perder. No pierdas. No pierdas lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Y no te metas a hacer cosas que no debes de hacer. Mil bendiciones. Te quiero mucho. Te he visto.